Diversos autores han demostrado evidencia científica de los efectos de la práctica de la atención plena. Vamos a ver algunos de ellas. El equipo de investigación de Davison realizó un estudio sobre neurociencia contemplativa a través de un programa de 8 semanas de reducción de estrés basado en la atención plena. Descubrieron que las personas que estaban en el grupo de meditación mostraban una actividad significativamente superior en aquellas partes del cerebro que tienen mayor relación con las emociones positivas. También encontraron que en el sistema inmunitario de las personas que meditaban se desarrollaba un mayor número de anticuerpos. Shelen y sus colaboradores en su estudio de investigación basado en la atención encontraron que después de tres meses de entrenamiento en mindfulness se aprecia una mejora y aprendizaje en la eficacia operativa del cerebro. El equipo de luz realizó un estudio con expertos meditadores budistas. Demostró que los meditadores expertos son capaces de generar ondas cerebrales gamas de gran amplitud, asociándose con una mayor eficiencia en las áreas de la memoria, aprendizaje y percepción, exhibiendo una actividad superior en la banda gamma incluso cuando no se está meditando. Cavazzini y sus colaboradores demostraron que la atención plena puede acelerar el proceso de recuperación de enfermedades en la piel, en este caso como la psoriasis. Los pacientes recibían el tratamiento habitual de ocho semanas, con la diferencia en que en la mitad del programa los pacientes escuchaban cintas con instrucciones sobre la meditación creadas por el mismo autor, las cuales aceleraban de manera significativa el proceso de recuperación. El equipo de LASAR realizó un estudio con personas que practicaban la meditación y personas que no. En su estudio, sugiere que la meditación puede aumentar el grosor del neocórtex. Tomando imágenes de resonancia magnética en ambos grupos, encontró que las personas que meditaban tienen una corteza más gruesa en las regiones asociadas con la atención y los procesos sensoriales. Sugiere que podría existir una relación entre la práctica de la meditación y los cambios constantes del cerebro. Después de toda esta información, es posible que surjan dudas en ti con respecto a la práctica de mindfulness. En el siguiente vídeo trataremos de aclarártela. Cuando practico la meditación, generalmente me surgen algunas dudas en la práctica. Por ejemplo, ¿es natural que me dé tanto sueño? Es que a veces creo que incluso me mareo. Sí, Alba, es natural que te ocurra. Cuando nos da sueño puede ser por dos motivos. Uno es que o no hemos dormido bien y no estamos relativamente descansados y otro es que cuando meditamos el cuerpo tiende a relajarse y por tanto te produce el sueño. Pero este sería como uno de los efectos secundarios de la meditación. Pero realmente cuando meditamos lo que buscamos es producir un estado de calma y alerta. Pero no te preocupes, eso mientras más practiques se te va a ir afianzando. Y ahora con lo que te pasa con lo del mareo, eso ocurre porque como no estamos acostumbrados a poner atención a la respiración, tratamos de controlarla. Entonces, cuando tratamos de controlarla, lo que hacemos es que respiramos superficialmente y tomamos más aire del que necesitamos. El objetivo de la práctica en un primer momento tan sólo será que observes cómo ocurre la respiración, así como te aparezca. Y de alguna manera te vas a ir acostumbrando y se te será más fácil conforme mantengas la práctica. ¿Y cuánto tiempo debo estar aproximadamente? Es que yo no llego a 30 minutos. Bueno, claro que no somos meditadores expertos, Alba. No puedes exigirte en ese sentido. Tú imagina que si vas a estar un minuto, que ese minuto sea plenamente consciente de lo que estás haciendo. Es decir, plenamente atenta a tu respiración. No importa si estás un minuto, dos, cinco o diez. Entonces, la cuestión es mantenerte ahí, ¿vale? Ahora, pero eso, conforme vayas practicando, llegará a un punto en el que ya un minuto no será suficiente, ¿vale? Ya después hasta tu propio cuerpo te pedirá hasta quince incluso, hasta tal punto en el que no te darás cuenta de todo lo que, el tiempo que ha transcurrido. ¡Suscríbete al canal!